De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estuvo esa fiesta de los Agustines? De las Agustinas, ¿ah? Ese santo maravilloso, ese doctor de la iglesia Que hemos sacado el ejemplo, ojalá hayan visto su vida Hayan puesto ahí y se den cuenta que no nace santo Todo lo contrario Ya nació ahí Por unos caminos terribles De sectorismo, de lujuria De alejamiento de la casa De todo ¿Por qué? Según el andás en búsqueda Y después reconoce que, ah, ¿se acuerdan? Tanto que te buscaba afuera y te tenía adentro Y obra de Santa Mónica, su madre Pues así que esperemos que nosotros Esta mamita, esta abuelita, esta bisabuelita Siempre dice ya para Agustín Ahí está Uno de estas descendencias que ojalá tú lo ayudes a encaminarse en este camino que tú tuviste No a la santidad Ojalá, pero solo a la conversión Así que hoy día Hoy día también Tenemos el martirio de Juan Bautista El primo de Jesús Que por decir la verdad Le cortan la cabeza Porque estaba diciendo que esos pasos que estaban llevando No era el mejor Y perdemos la cabeza Y de repente Uno dice ¿Pero cómo? Claro Cuando yo me alejo del Señor Dicen por ahí que si estás tres días sin orar Sin incaminarse al Señor Perdido Satanás te tiene ahogadito, ahogadito Así que Luchemos Luchemos por decir la verdad Y el Señor me ayuda Y ahí tenemos Perdón Tenemos a Juan Bautista ¿Ya? Que me va a ayudar Yo le digo ya Pues Juan Bautista Fortaléceme Fortaléceme Para que yo no claudique Y pueda defender a Jesús Como tú lo hacías Y veamos Veamos Que nos va a decir Que Que tenemos que hacer Vamos Al final de Colosenses ya Pero estamos haciendo también Nuestro examen de conciencia Porque nos quedan dos, tres días Para fin de mes Ustedes me han dicho Por favor Recuerdanos Porque nos hace tanto bien Pero por lo menos Cuando usted nos recuerda Hacemos este examencito Y ya lo hemos ido mejorando Así que Vamos Estas palabras Que nos puedan ayudar Para que sea Un examen de conciencia Bien Y en Colosenses 3 9-10 Miren lo que nos dice No se engañen unos a otros Despojense del hombre viejo Y de sus acciones Y revístanse del hombre nuevo Palabras Palabras Tan cortito Tan cortito No nos engañemos El viejo Los pecados La lujuria A los mentiras A los egoísmos A las impaciencias Fuera Ya ese hombre viejo Estamos en este hombre nuevo Revistámonos todos los días Señor En la mañana Cuando abramos nuestros ojitos Señor Sácame todo Esta viejita Tantos años ya Que no tenía que sacar Pobrecito Pero todos los días Me saca algo Y me ponen La cosita nueva Me saca Mis egoísmos Me saca Ah Mis iras Mis rabias Mis impaciencias Y me va poniendo La paciencia El amor Me va Haciendo más dulce No solo con la diabetes Sino que la dulzura Hacia los demás Va cambiando mi rostro Agro En un rostro Más sereno Llevando la paz Uniendo No desuniendo Eso me ayuda Todos los días Todos los días Nos tenemos que renovar Hermano Así como todos los días Me lavo Para sacarme la suciedad Y a veces me lavo ¿Cuántas veces al día? Ah Las manos La cara Uh Para sacarme lo sucio Lo que queda Bueno Todos los días Tenemos que sacar también Todo eso sucio Que tenemos En nuestro corazoncito En nuestra vida En nuestras costumbres Para que Para que podamos vivir bien Contentos Ah En este camino Que el Señor Y que la muerte del Señor No haya sido en vano Porque murió Para que tú seas feliz Para que tú llegues al reino Y que tú Puedas ayudar También A llevarlos A los demás Así que no lo defraudemos Así que digamos Señor Ayúdame A no defraudarte Hoy Altísimo Señor Que bueno es darte gracias Gracias y cantar Himnos en tu honor Anunciar por la mañana Y por la noche Tu gran amor y fidelidad A no afuera Al son de instrumentos de cuerda Con música suave de arpa y de salterio Al son de instrumentos de cuerda Con música suave de arpa y de salterio Oh Señor, que grandes son tus obras Que profundo tus pensamientos Que feliz soy con tus acciones Oh Señor, que grandes son tus obras Que profundo tus pensamientos Que feliz soy con tus acciones Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Tú aumentas mis fuerzas Como las fuerzas de un toro Y viertes perfume sobre mi cabeza Tú aumentas mis fuerzas Como las fuerzas de un toro Y viertes perfume sobre mi cabeza Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!